Se escucharon hoy durante la audiencia de sentencias de Nazón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, en la Corte Superior de Los Ángeles. Yo me pregunto a usted qué le hice para que violara a mi hija, si lo único que hice fue trabajar para usted. Él, de naranja, y las manos esposadas, escuchaba la traducción de los intérpretes a través de unos auriculares. Él en ningún momento se giró a mirar a las mujeres que lo acusan. ¿Recuerdas todas las orillas que me hiciste? ¿Recuerdas cómo me disfrutaste de chocarme hasta que me maté? Las Jane Doe, como se les conoce a las víctimas para proteger su identidad, derramaron lágrimas. En momentos tenían que hacer pausas para poder continuar con su relato. ¿Recuerdas cuánto agua había? ¿Y cómo se continuaste a ir aún más sabiduramente? ¿Recuerdas cuánto agua había? ¿Recuerdas cuánto agua había? ¿Recuerdas cuánto aguantar hasta que me acabé de gritar? Ellas contaron que los abusos ocurrieron en California, y muchas veces fue en la casa de Nazón, justo frente a la iglesia del Este de Los Ángeles. Yo me maté y me maté el día a día, cada día, por años. Y cuando yo me serví a mi señor y maestro sexualmente, entonces yo me serví. En la sala estaba un hermano de Nazón, así como Nicolás Menchaca, uno de los líderes de la iglesia, que recientemente envió un comunicado a los fieles. ¿Tampoco le permitieron al apóstol presentar testigos a su favor? Mientras tanto, a las afueras de la corte, varios exmiembros de la iglesia manifestaron su apoyo a las víctimas y pidieron una máxima condena contra el líder de la luz del mundo. Pero el fallo que han dado, eso no es justicia. Las Jane Doe merecen más. Las víctimas dijeron que se sintieron engañadas con el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Nazón. Señor Honorable, queríamos nuestro día en la corte. Me gustaría saber que no era importante, no era lo que podía decir, para negociar con este rapido. Ellas aseguraron que se prepararon durante tres años para enfrentarse en un juicio a su abusador, y de un momento para otro, les notificaron sobre el acuerdo.